Jalisco, por ejemplo, una joven conocida como Le Dudette, en Twitter denunció amenazas en su contra por parte de Alberto Jiménez, señalado como un golpeador del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Mire usted, ahí está el tuit de esta chica a través de un video, expresa su miedo y su impotencia debido a que no ha podido denunciar al sujeto porque éste no ha cometido ningún delito. Ella busca una estrategia jurídica para lograr defenderse, pero no encuentra respuesta de las autoridades. Aseguró que no es la primera vez que este tipo la amenaza o amenaza a alguien, ya que tiene reportes de maltrato a periodistas. Sin embargo, pues como no cometió ningún delito, según las autoridades, pues no se puede hacer nada. Yo no pude meter una denuncia nunca, aunque lo intenté. ¿Por qué no? Pero hay miles de mujeres y hay millones de mujeres en nuestro país que sufren este tipo de agresiones diariamente y nadie las está apoyando. ¿Por qué? Este tipo de locos están en la calle, este tipo de locos, pues hasta que nos peguen, pues no podemos hacer nada. Ya lo había comentado en un video, está bien jodido vivir en un país donde no hay prevención del crimen, donde no hay prevención de la violencia. Hasta que me madrien o hasta que Alberto Jiménez Martínez me desaparezca, yo no puedo hacer nada. Nada. Estoy atada de manos. Estoy en mi casa, encerrada, apanicada. Y no puedo hacer nada. Entonces, como que me c***o, porque no es un videoblog personal. Aquí hablamos de política, aquí hablamos de injusticia social. Y no me gusta como que traer estos temas allí porque, a empezar, a nadie le gusta verse débil. Va en contra de mi personaje. Pero porque es frustrante. Es frustrante. Y duele. Pues sí, tiene toda la razón, no hay prevención, está denunciando las amenazas y no se puede hacer nada hasta que ya ocurre el delito. Y mientras tanto, pues, esta chica pone este video verdaderamente aterrada de lo que le pueda suceder y con una impotencia que creo que muchos ciudadanos viven todos los días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!